Canal patrocinado por Gerosa, compra tus juegos al mejor precio utilizando este código de cashback para un 3% de la devolución de tu dinero. Un saludo. Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas, que tal estáis, espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos esta vez al nuevo DLC que sale hoy día 25 para Dead by Daylight. Costará 6,99 dólares o 6,99 euros y es el DLC especial de Halloween. En este vídeo os voy a explicar todo lo que incluye este DLC, que ya sabéis que es un mapita nuevo, Haddonfield, un asesino nuevo, Michael Myers y una superviviente nueva, Laurie Strode. Voy a explicaros la historia del asesino, del lugar y de la superviviente, así como todas sus habilidades. Tener en cuenta que yo traduzco la información que dan los desarrolladores, con lo cual es posible que algo suene un poquito raro, ¿no? Pero bueno, intentaré que quede lo mejor posible y lo más claro posible. Así que nada gente, vamos para allá. Otro día más de lucha, que terminó en un nuevo escenario. Un lugar que no se parece a nada que haya visto nunca. Casas con un diseño estructural que es ajeno a mí. Artilugios y arquitecturas que son una reminiscencia de mi ciudad natal. Pero de otra forma, una forma inquietante y desconcertante. Me gustaría poder evitarlo por completo. Algo, o más bien alguien, está aquí ahora. Nunca había visto esta forma antes. Un hombre que se esconde detrás de una máscara. Él viene con una determinación, pero más preocupante aún, viene con una clara intención de cazar. Me parece que fue una persona que ocasionó mucho daño a este lugar. ¿Hay más escondido aquí de este ser de lo que puedo imaginar? La habilidad de Michael Myers se llama Mal Interior. Está construido alrededor de dos fases. En la primera fase, el asesino es más débil y más lento, pero aumenta su capacidad de detección. Mirando a los supervivientes, un medidor se llena. Y cuando está lleno, el poder pasa a la fase 2. En esta fase, el asesino es más rápido y más fuerte, pero se reduce su capacidad de detección. La primera habilidad de Michael Myers se llama Deja lo mejor para el final. Michael Myers se convierte en un auténtico obsesionado por un superviviente. Mientras que este superviviente esté vivo, Michael Myers no tendrá que esperar tanto como de costumbre entre sus ataques. La siguiente habilidad se llama Luz Muerta. Si Michael Myers logra matar o sacrificar al superviviente con el que está obsesionado, los demás supervivientes sufrirán una penalización a la reparación, la curación y la velocidad de sabotaje. Sin embargo, el superviviente con el que Michael Myers se obsesione recibirá un bonus para la curación y el rescate. Solamente se permite una obsesión por partida. La siguiente y última habilidad de Michael Myers se llama Juega con tu comida. Si Michael se burla del superviviente con el que está obsesionado, él será más rápido. Cada vez que persiga a su obsesión y la deje escapar, su velocidad de movimiento aumentará hasta su siguiente ataque. La primera habilidad de Laurie Strode se llama El único superviviente. Como varios de tus amigos caen en las garras del asesino, tus posibilidades de supervivencia aumentan debido a una fuerza inexplicable. Cada superviviente muerto o sacrificado altera la capacidad de lectura del aura del asesino. Sin embargo, como el resto de tus amigos han sido asesinados o sacrificados, tus posibilidades de ser la obsesión del asesino aumentarán hasta que seas el único superviviente. La segunda habilidad de Laurie Strode se llama Libertad Decisiva. Usando lo que esté a mano, podrás apuñalar a tu agresor en un último intento de escapar. Solamente podrás utilizar este beneficio una vez por partida. Cuando eres alcanzado por el asesino y tienes éxito en la revisión de habilidades, podrás escapar de forma automática de sus garras y aturdirlo. La última habilidad de Laurie Strode se llama Objeto de Obsesión. Un vínculo sobrenatural la vincula con el asesino. Si es la obsesión del asesino y está mirando en la dirección del mismo, su enlace revelará las auras entre sí. Este efecto solamente se aplica si está fuera del radio de terror del asesino y dentro de un rango máximo. A pesar de que ayuda a localizar la posición del asesino, para él también aumentarán las posibilidades de encontrarte. Bueno gente, pues esto ha sido el DLC que viene para hoy, día 25 de Halloween, en Dead by Daylight. La verdad es que es bastante guapo. El mapita creo que es free para todo el mundo. Es decir, no hará falta que os pilléis el DLC para poder jugar al nuevo mapa. Lo que sí que hará falta es tirar de cartera si queréis jugar con Michael Myers y el nuevo superviviente y con todas sus respectivas habilidades. Por supuesto lo tendréis por el canal hoy en cuanto salga el DLC. Intentaré hacer como hice con la enfermera, subiros mi primera partidilla jugando con Michael Myers. Y ya mañana, pues cuatro partidillas, ¿no? Dos como superviviente, dos como asesino, entre las que estará también por supuesto Michael Myers. ¿Vale? Así que bueno, tengo bastante hype por este nuevo DLC. Me parece mal que cobren por un DLC festivo. Yo creo que es la primera vez que me piden dinero por un DLC festivo, ¿no? Así como Halloween o como Navidad, etc. Nunca, nunca, nunca me ha pasado que me pidan pasta por un DLC así festivo. Pero también tener en cuenta que Michael Myers es un... O sea, es una... Halloween en general. La película de Halloween en la que sale Michael Myers es una marca registrada. ¿Vale? Hay que pagar derechos para poder usar al personaje, escenario, etc. Con lo cual, se pueden excusar, ¿no? Tienen excusa para poder pedir dinero. Ya que es bastante caro. Esto no es una empresa como Activision. ¿Vale? Y bueno, se les puede perdonar por eso, ¿no? Por traer a un personaje mítico de las películas de terror. Que, como os digo, pues hay que pagar unos derechos para poder usarlo. Así como, bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si así os habéis dejado vuestro comentario, vuestras opiniones sobre el DLC. Si os lo vais a comprar, si no. Y, como os digo, hoy intentaré traeros mi primera partidilla con Michael Myers por el canal. Y nos vemos en la siguiente. Bye. Bye.